Y que te voy a contar Y que te voy a contar Todos los besos que me das Y que te voy a decir Lo que te voy a dar Un beso número uno Un beso número dos Un beso número tres Un beso número cuatro Un beso número cinco Ay papito que te trinco Y que te voy a contar Todos los besos que me das Y que te voy a decir Lo que te voy a pedir Y que te voy a contar Todos los besos que me das Y que te voy a decir Lo que te voy a pedir Un beso número uno Un beso número dos Un beso número tres Un beso número cuatro Un beso número cinco Ay papito que te trinco Vení por dos besos Entregas todo eso Solo no me dejes menos esos cinco besos La forma que creciendo tan cerca de tu cuerpo Mira mamacita yo te quiero besar Un beso número uno Un beso número dos Un beso número tres Un beso número cuatro Un beso número cinco Ay papito que te trinco Ay... Ay... ¡Suscríbete!